María Clara y Andresito Lopera Si Dios mil veces me vio jurando que no lloraría por un cariño Y hoy soy un alma condenada a vivir donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño y lo hice imposible No creí enamorarme de nadie y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos, que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí, díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre, la estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo y le dicen que me estoy muriendo Que perdone esta vida, que venga, que la estoy amando Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa y ya lo sé Que nunca la he bebido herir y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor, que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión, que por favor regrese a mí Debería alguna estrella brillar si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol si sus labios besarán mi boca Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa y ya lo sé Que nunca la he bebido herir y que en verdad me enamoré Daniel Alexander e Iván Andrés Calderón Con sentimiento Dale el Felipe Velazquez, la esperanza de papá No sé si es tarde al llorar, un sentimiento que aún en mis manos No le escuché nada antes de herirlo, no la debí lastimar No sé si yo sabía que me estaba amando, que si viviera por mi cariño que hoy es Un cariño que me imaginé, que nunca sentía Yo hice clave en mi pecho una espina para desangrarme Yo fui aquí y le compré a mi tristeza, sus propias heridas Al no ver la tristeza de quien, tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí, díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno, que puede salvarme Que a pesar que un día la hice llorar, también estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga, que quiero adorarle Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he debido herir, y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor, que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión, que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar, si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol, si sus labios besaran mi boca Marcela Ramírez, como te quiere Hoy mi corazón, espera en la puerta por ti No quieres salir, pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor, mientras tanto sufro por ti Y buscas en mí, un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor, la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández, la madre más linda Iván Andrés Calderón Con sentido Darío Valenzuela El brujo de la consola Consola, 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 consola ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer que alguien amabas Pero te da mucho miedo decirme Y sospeché que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quién amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Irió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Yo no he podido olvidar a esa mujer Que le enterró mil espinas Que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver No sé por qué Le amé Como deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda Pero la vida es tan absurda Y se marchó Que una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué No sé No sé Ahora vuela por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerda A este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto si las frisas Algún día podrán contarme Del aroma de su alma ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Y mientras viva Te seguiré esperando Te seguiré esperando Mi amor Y cantos con el alma Al fin Al fin He recibido una carta que me habló De la mujer que es la vida para mí Y quien me escribe dice que tiene otro amor Y me mató Amigo Amigo Si un día la ves Háblale De esta canción Si un día la encuentras Pregúntale Si me amó Si un día la ves Pregúntale Si hoy es feliz Que estaré aquí Y decirle Y decirle que regrese hasta mi vida Que no importa su pasado Que sus fotos Sus recuerdos Me han curado las heridas Y sabrá que aún la amo Juraría que va a misa los domingos Que a veces sueña conmigo Juraría que mi vida está atada a su destino Pero donde está escondida Que hago si me mata la melancolía Que hago de esta angustia que ha sido tan mía Que hago si algún día vuelvo a encontrarla Que hago si me mata la melancolía Que hago de esta angustia que ha sido tan mía Que hago si algún día vuelvo a encontrarla Y yo estaré aquí esperándole para hablar de amor y sentir su piel Y yo estaré aquí esperándole para hablar de amor y sentir su piel de mujer ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste Cerré los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj y le sonreías Y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fue Ay, me genié hasta lo imposible porque te quedabas Supliqué hasta el cansancio para que entendieras Tú, mi vida, que el cielo lo habría bajado si así lo quisieras Y ahora vuelves como si nada y aquí no hay nada ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que soy tu vida? Gigantes ¿Cómo te atreves a llegar como si nada? Falló el reloj que me indicó que yo no estaba Y te alejabas sin saber con tu partida Que derrumbabas todo y ni no lo sabías Y no podía creerlo Llegué a sentir que por mis ojos tú veías Que olvidabas todo Y en aquel juego de mentiras me envolvías Tú hubieras dado todo Para llenar tu mundo y colmar tus sueños Tú hubieras dado todo Porque no fueras tú quien el reloj miraba Ay, me duele que Hice todo lo posible porque no te fueras Ay, me ingenié hasta lo imposible porque te quedarás Ay, supliqué hasta el cansancio para que entendieras Que el cielo lo habría bajado Si así lo quisieras Y ahora vuelves como si nada Y aquí no hay nada No, no ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? No lo soy De tanto pensar en ti, se me olvida quien soy Que será de ti, cada noche me pregunto sin poder dormir Quiero oír tu voz, aunque ya no seas la misma que un día conocí Quiero preguntarte, los motivos que tuviste para irte de mi Cuéntame de ti, se que en otros brazos no has podido ser feliz Cuéntame de ti, se que en otros brazos tu no logras olvidarme Lo quiero escuchar, de esos labios que un día me juraron tanto amor Que hoy piensas en mi, que aunque has intentado tu no puedes olvidarme Yo se que estoy en ti, como tu estas en mi, no lo puedes negar Que estoy en tus recuerdos, soy la luz de tu vida, no lo puedes negar Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Gigante con el aire Amor, no sabes cuanto te amo En un mañana tal vez, pueda verte y saludarte sin nada sentir Ahora es imposible, porque solo tengo vida para amarte a ti Que extraña mi sonrisa, dicen aquellas personas que me conocieron Cuando de tu mano, le cantaba la vida y era muy feliz Es triste sentir, que se esta perdiendo el ser que tanto amas Y por mas que intentas, retenerlo, tus esfuerzos se quedan en nada Después de tener, todos tus encantos y la magia de tus besos Me das un adiós, que no lo esperaba y me ha acabado por completo No encontrarás cariño, ni un amor tan sincero como el que te doy yo No te brindo la luna, ni el mar, ni las estrellas, pero te doy mi amor Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Llegaste a mi, con deseos de vacilar Un ratico conmigo, sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mi Yo también pensé, contigo lo mismo Darte unos cuantos besitos y ya Y después por distintos caminos Y después por distintos caminos Tú por tu lado y yo por el mío Hoy somos un solo corazón En un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón Me espalda el sol, de cara el amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, me estoy pensando mi amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, me estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi, si eres mi sombra, mi cuerpo Si eres mi sombra, mi cuerpo Si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú que harías sin mí Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón En un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol, de cara el amor Doctor Carlos Enrique Cárdenas Y Mónica Pérez, puro amor Te iba yo, a imaginarme este amor Que era un pasatiempo que empezamos jugando Y una jugada nos enamoró Que ibas tú a pensar, a amarme con el tiempo Solo pensábamos en vacilar y tener Solo un pasatiempo Y tener solo un pasatiempo Hoy tú me quieres Y yo más no puedo Hoy somos un solo corazón En un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol, de cara el amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo Y si eres mi sombra, mi amor Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Hoy somos un solo corazón En un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol, de cara el amor Hoy somos un solo corazón En un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón El du Calderón y el Buca ¡Daniel Calderón! Parece que el amor Se tenía que acabar Parece que tú y yo No nacimos para estar A ti se te olvido A ti Todo lo que hice por ti Pero el tiempo me dará la razón Y ni quiero que tú vuelvas a mí Y está claro que me tengo que ir Haz de tu vida lo que quieras sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Aunque todavía te amo Te deja bien que me haga daño Tú no conoces el amor Me hiere siempre el corazón No te importa lo que yo siento Me lastiman los sentimientos Mis sentimientos no valoran lo que siento Pero el tiempo me dará la razón Y ni quiero que tú vuelvas a mí Y está claro que me tengo que ir Haz de tu vida lo que quieras sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Te preocupa corazón si esto está claro Deja que aprenda no a vivir de un pasado Pa' controlar las ansias y las emociones Para no sufrir sin razones Que llevo tu mirada Tu mirada desenamorada Aunque te ame así No me alejo de ti Parece que el amor Se tenía que acabar Parece que tú y yo Nunca debimos estar Parece que el amor Se tenía que acabar Parece que el amor Para ti no existió Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Genial Calderón Ahora de momento Iván Calderón Diana Y Río Calderón Gigante Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Jamás te traicioné, tú naciste para mentir Pero es que la vida es así, pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas y ya te descubrí Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, o tu amor me curará Si en verdad eres tú, porque mi amor jamás serás Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Música Yo que te entregué el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fididos y perfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mi Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará Siempre te haré Siempre eres tú Porque mi amor Jamás será Infiel Infiel Como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Infiel Los besos que nos dimos son recuerdos para ti Que hablen de nosotros es normal también pa' ti Te gusta que le llame aventura A las locuras que inventamos esa vez A los abrazos, a los te quiero A los momentos que he vivido contigo Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te amo el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida Que el amor que te he dado es tan puro y sincero Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas Y me dices que no Con el corazón Hoy quieres que te olvide Pero no piensas en mí ¿Por qué voy a olvidarte Si no sé vivir sin ti? ¿A quién vas a llenar? Déjame mirar Si cuando hablamos se te eriza hasta la piel Y se te nota tanta alegría Y a todo eso le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando renuncias a todo por verme ¿Por qué me extrañas tanto? Porque si me miras se calma tu ansiedad Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando algo se ignora Y yo en vez de ignorarte nunca te dejo sola Que darías a mi vida porque nunca te fueras Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas Y me dices que no Entiendo que no quieras verme ya Pero por favor escúchame yo necesito hablar Entiendo que en tu vida fui un error Sé que solo fui una noche y que pretendes olvidar No quiero reemplazar en su lugar Aquella persona que comparte contigo un hogar Solo quiero una explicación Porque esa noche en tu cama tú me llamabas amor Culpable fui yo por aprovecharme Que estabas tomada y nunca pensé Que solo lo hacías para olvidarte De aquella persona que te fue infiel Culpable eres tú y tu maldito despecho Que me utilizaron para olvidar Aquella traición y ese mal momento En tu propia cama te hicieron pasar Culpables, culpables, culpables Dímelo, dime Canta bonito, canta bonito, Dani A paso de gigantes Ahí Y este es mi hermano Iván Calderón Te culpas por lo que hicimos ayer y hoy al decidido darle una oportunidad No pienses que te voy a señalar lo que hicimos ya lo hicimos y nadie se enterará Dices que lo perdonas por amor o tal vez remordimiento cometiste el mismo error En manos del despecho y el licor fuiste infiel por una noche tranquila, eso queda entre los dos Hoy comprendo porque la marca en tu dedo de un anillo que no estaba y solo querías tomar Hoy se entiendo porque hasta la madrugada tu teléfono sonaba y no dejaban de sonar Culpable fui yo Por aprovecharme que estabas tomada y nunca pensé que solo lo hacías para olvidarte De aquella persona que te fue en ché Culpable eres tu teléfono que no estaba y no dejaban de sonar Culpable es tu maldito despecho que me utilizaron para olvidar Aquella traición y ese mal momento que en tu propia cama te hicieron pasar Culpable es 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 culpable Esto va dedicado a aquellas personas Que han hecho parte de una historia como esta Gigante La, 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 la De que me sirven tus labios si no tengo tu boca De que me sirve tu boca si no tengo tus besos De que me sirven tus besos si no me dicen te amo De que me sirve un te amo si no estas conmigo De que me sirve ser tu madre que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama De que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida De que me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte Si cuando estas con el hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin futuro y sin salida Amantes en la oscuridad del día Amantes soy tu amante simplemente vida mía De que me sirve ser tu amante que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida Mi amante Mi amante Quisiera ser la gotita de sudor sobre tu espalda Deslizarme suavemente sin que nadie lo notara Respirar sobre tu piel y volverme invisible Y estar siempre contigo aunque se que es imposible Ya que me sirve que me digas que cuando el te toca Ese viene el que piensas que soy quien te vuelve loca Que solo con mi presencia sudas te pone nerviosa Y cuando estas conmigo no necesitas la ropa Ya que me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte Si cuando estas conmigo no necesitas la ropa Y cuando estas conmigo no necesitas la ropa Y cuando estas conmigo no necesitas la ropa Ser el primero en tu cama ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin futuro y sin salida Amantes en la oscuridad del día Amantes soy tu amante simplemente vida mía De que me sirve ser tu amante que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida De que me sirve ser tu amante que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito que te ha pasado en la vida De que me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte Y cuando estás con él hasta me toca ignorarte Seré el primero en tu cama, seré el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Simplemente soy tu amante Tan solo una llamada y viene A ese payaso que ni siquiera conozco Dile que lástima me da Pobre iluso al pensar que te temía Pobre iluso tú siempre serás mía Tan solo una llamada y viene Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tú eres mía y nunca me olvidaste Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tú eres mía y nunca me olvidaste Y hoy me estás buscando Porque no encuentras lo que te daba Y que lo sabe darte y hoy me estás buscando Y hoy me estás buscando Porque conmigo subes al cielo Cuando te estoy besando Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tú eres mía y nunca me olvidaste Gigante Gigante A ese ridículo que presume contigo Dile que ya estamos en paz Que la deuda de honor ya está saldada Que no hay rencor Que es cuestión olvidada Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tú eres mía y nunca me olvidaste Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tú eres mía y nunca me olvidaste Ya estamos a amar lo que era suyo Vuelve a su nido Vuelve a ser mío Como agua de río Puede cambiarse y tarde o temprano Vuelve a su cauce Tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tú eres mía y nunca me olvidaste Nunca más vienes Que bonito Ay tan solo una llamada y vienes Tan solo una mirada y vienes Tan solo una señal y vienes Porque tú eres mía y nunca me olvidaste No me olvidas Ni lo intentes Oye Tommy Gigantes Así somos Ya nada es igual Me lo hace sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es verme sufrir Lo siento por ti pero no será así Y yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Y yo Que tonto fui a querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti Y quién ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Y quién ¿Quién crees que eres tú? Para hacerme mi vida un estúpido más Y quién ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Música Con el alma Hoy no reconoces tus faltas, que pena me das Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú, que ya te has olvidado nuestro inmenso amor Y yo, que tonto fui yo en querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti Y quién, 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 quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién crees que eres tú Para hacer de mi vida un estúpido más Y quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Oye, que te has creído Para jugar conmigo ¿Por qué? No me preguntes eso Ni siquiera yo sé la respuesta Pero si no lo sabes No te vayas No me dejes Todo cambió Daniel, yo no puedo continuar Tú no me estás entendiendo Me voy Daniel, no, por favor Papi, mami, ¿por qué peleas? Ay, bebé, no te preocupes Yo creo que todo va a estar bien Me dejas Me dejas tristemente, me dejas Sin insultos, ni ofensas Sin palabras que hieren Pero aparentemente Porque duelen y duelen ¿Dónde duelen las penas? Y mi vida se rompe Al caerse a pedazos Mi castillo de arena Qué pena Qué pena Y hablas con contadas palabras Sin alzar la mirada Para herirme de frente Como siempre cortada Dices que no me amas Y en susurros me adviertes Que yo soy el culpable Con mis tantos errores Te ayude a no quererme Y yo inocente Inocente Y al mirar en tus ojos Que no hay marcha atrás Siento como la angustia Se roba mi ser Y dices a mi llanto Que ya no hay lugar Pa' mi historia Y tu historia Y lo debo entender Pero cómo entender Que mi vida se va Como diablo Si aún no lo puedo creer Cómo puedo aceptar Que ha llegado el final Si en mi vida No cabe perderte Lo sé Cómo digo a mis noches Que ya Ni en sueños Te vuelvo a tener Qué le diré al corazón Cuando pregunte por ti Qué le diré a mi razón Si más no te vuelvo a ver Que tú jamás volverás Que el amor se murió Que me acostumbre al dolor Que causa la soledad Que me acostumbre a morir Cada día que tú no estés Que tal vez pueda vivir Sin aferrarme a tu piel Qué le diré al corazón Cuando pregunte por ti Qué le diría a mi razón Si ya no te vuelvo a ver Me dejas intermedio Me dejas sin oír tus palabras Me dejas sin oír tus palabras En la ofensa Te aburrió perdonarme Y decidí olvidarme Le dice simplemente A mi vida muriendo Que me atrevo a olvidarte Que tenga buena suerte ¿Cuál suerte? Me miras sin oírte? Me miras y no aceptas siquiera Que te tomen las manos En ausencia de un beso Das tu adiós en silencio Y te vas alejando Poco a poco yo siento Suplicarte y no importa Pues mis súplicas pagan Como un ruido en el viento Sin tiempo Sin tiempo Y tus lágrimas dicen que no volverás Y enciende en silencio una hoguera en mi piel Y vestida de negro vio la soledad Acercarse muy lento A mirarme caer Pero como entender Que mi vida se va Como te abrocia No lo puedo creer Como puedo aceptar Que ha llegado el final Si en mi vida no cabe Perderte lo sé Como digo en mis noches Que ya Y en sueños te vuelvo a tener ¿Qué le diré al corazón Cuando pregunte por ti ¿Qué le diría a mi razón? Si más no te vuelvo a ver Que tú jamás volverás Que en ti el amor se murió Que me acostumbre al dolor Que causa la soledad Que me acostumbre a morir Cada día que tú no estés Que tal vez pueda vivir Sin aferrarme a tu piel ¿Qué le diría al corazón? Cuando pregunte por ti ¿Qué le diría a mi razón? Si ya no te vuelvo a ver Que tú jamás volverás Que en ti el amor se murió Que me acostumbre al dolor Que causan la soledad Que me acostumbre al dolor ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Más linda que nunca yo te veo más linda Y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele en lo profundo del alma Duele imaginarte con otro Duele pero ni mi dolor te conmueve Y duele que nunca pude enamorarte Duele que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mí con otra gente Como me duele que hoy no esté en tu corazón Y duele en lo profundo del alma Duele imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Ay, 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 ay Es un calvario soportar Que alguien me diga Vi a tu novia y ahora está más de ella Me lo dicen sin saber que no eres mía Y sin saberlo sus palabras me atormentan Quisiera mejor no haberte tenido Para no tener que sufrir por tu olvido Nunca imaginé que tanta belleza Dejaría en mi alma tanta tristeza Porque tú no me quieres y por ti yo muero Terrible es mi vida, tortura es mi sueño Más linda que nunca yo te veo más linda Y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele en lo profundo del alma Duele imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Y duele que nunca pude enamorarte Duele que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mí con otra gente Como me duele que hoy no esté en tu corazón Y duele en lo profundo del alma Duele imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Ay, duele en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Que me siento más que que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida María Clara y Andresito Lopera ¿Cómo los quiere papá? No será la última vez Que vean mis ojos y estén llorando Que veo en mi pecho sangrar de olvido No pensé que iba a llorar, no Si Dios mil veces me vio jurando Que no lloraría por un cariño Y hoy Soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No creí enamorarme de nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre La estoy esperando Cuéntale algún recuerdo y le dice Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Debería alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besarán mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Dale el Felipe del Aza La esperanza de papá No sé si es tarde al llorar Un sentimiento que aún en mis manos No le escuché nada antes de herirlo No la debí lastimar No Si yo sabía que me estaba amando Que si viviera por mi cariño Que hoy es Un cariño que me imaginé Que nunca sentía Yo hice clave en mi pecho una espina Para desangrarme Yo fui quien le compró a mi tristeza Su propia querida Al no ver la tristeza de quien Tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno Que puede salvarme Que a pesar que un día la hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida Que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca O sea Que es una estrella brillar Si sus espíritas no lloré Que escriban Gracias.